Hola que tal amigos, en este video les quiero mostrar los kits diagnósticos de la marca Mastic fabricados con un acero inoxidable lo que le confiere gran resistencia a la corrosión está compuesto por una bandeja de 20.5 cm de largo, por 11.5 cm de ancho y 1.5 cm de profundidad este posee ondulaciones para mayor seguridad de los instrumentos que adentro coloque este kit también viene con una pinza con una estriaja en el mango para evitar el deslizamiento con el guante una sonda monoactiva bastante flexible, ambos de 15.5 cm de largo un espejo fabricado con acero alemán que puede variar en tamaño, escoja número 4 o número 5 2.4 cm de circunferencia para el número 5 y 2.2 cm de circunferencia para el número 4 este espejo posee una parte que va enroscada al mango del espejo esto los hace bastante prácticos, ya que los puede cambiar para mayor facilidad de uso consíguelos en Biotech